¿Qué es la jornada técnica? El Consejo de Ministros del 11 de marzo aprobó el Real Decreto 346 del 2011, que sustituye al anterior, el 401 del 2003. Es de resaltar que en los últimos 12 años ha habido tres reglamentos de la ICT, lo cual indica, y no será el último, lo cual indica el avance tecnológico que la caja tonta está teniendo día a día en nuestros hogares, su transmisión, su recepción y su acceso a todas las viviendas. En este Real Decreto, en este nuevo reglamento, como forma de alguna manera para poner, digamos, concierto en cómo se va a instalar una cosa o qué tipo de tecnología se va a instalar o qué tipo de tecnología no se va a instalar, se establecen los mecanismos y el protocolo para que, a la hora de que ese promotor o constructor encargue ese proyecto de ICT, pues la persona que lo haga tendrá que estar en contacto no solamente con el arquitecto para ver si la canalización discurre por aquí o por allá, si los registros los ponemos arriba o abajo, sino que también lo que tendrá que hacer será contactar con los operadores que den servicio en la zona. ¡Gracias!